¡Vámonos! 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 Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Caramelitos, caramelitos, por todos sus redes y vi tanto besitos. Caramelitos, caramelitos, por todos sus redes y vi tanto besitos. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, 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 buena, buena. de la vieja barriada, y sé que ya eres una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver que vas a ser, y que estaría de la pobre brujita, si te saliera a caer en mi favor, y seguro que no se saliera a su piel, con los pies sobre el pejo guardado, me castigaría, con la mocharraca, me castigaría, con la mocharraca, me castigaría, con la mocharraca, y yo quisiera que me saliera a mí, para que respetara, con la mocharraca, con la mocharraca, con la mocharraca. Y que estaría de la pobre brujita, si te saliera a caer en mi favor, y seguro que no se saliera a su piel, con los pies sobre el pejo guardado, que me castigaría, con la mocharraca, me castigaría, con la mocharraca, y yo quisiera que me saliera a su piel, y seguro que no se saliera a su piel, con la mocharraca, con la mocharraca, con la mocharraca. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Arriba, arriba! ¡Fueba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Arriba, vamos! ¡¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ahí va esta mitad! ¡No, vamos! ¡¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!